¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo una versión Cali-Té, Cali-Té. Se trata del tema de los Banel, llamado Ay-Dulors, Ay-Dulors, por Tamal-Vall, en un cop de coche. ¿Quieres ver cómo ha quedado y fliparlo muy fuerte? Pues vamos para allá. Bueno, antes de nada me presento. Por si no lo sabes, me llamo Antonio Escañuela, toco la batería, toco el cajón y en ocasiones toco los cojones. Hoy os traigo un temazo. Para mí es un gran tema. Se trata de la canción Ay-Dulors, del grupo catalán Manel. Cantan en catalán, pero yo creo que lo vais a entender y si no ya pondré subtítulos. En esta ocasión no he borrado la batería. Normalmente la borro y encima pongo lo que vendría a ser el cajón. Tunca, 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 tunca. Pero esta vez no, porque el tema original tiene una percusión muy, muy sutil. Que se trata de una caja tocada con escobillas. Que no son para barrer, no, no, no. Son escobillas, que son como si fueran unas paquetas pequeñitas con muchos hilos, muchos alambres. Y entonces hace que tenga un sonido muy, muy sutil. Como ese sonido es muy flojito, pues no lo he borrado. Directamente le he metido al cajón ahí. Tunca, 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 tunca. No me enrollo más y vamos a disfrutar de este temazo de Manel. ¡Dale ahí! ¡Ai, Dolors! ¡Porta'm al vall! ¡Avui que ve tothom! ¡Avui és quan hi hem d'anar! ¡Ai, Dolors! ¡Vindré cap al tard! ¡Ain un cop de cotxe i t'esperaré a baix! ¡I, Dolors! ¡Avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat! ¡Ni, Dolors! ¡Cap dit despistat! ¡Que fregui una esquena per casualitat! ¡Avui, Dolors! ¡Avui, Dolors! ¡Jo picaré un ritme amb les mans! ¡Mentre tu treus els riquets! ¡De l'anésim combinat! ¡Avui, Dolors! ¡Proposa un tema al cantant! ¡Un que rigui de tu i de mi! ¡I d'aquesta història que se n'ha acabat! ¡Va, Dolors! ¡Que avui serem dos nens grans! ¡Res de tonteries! ¡Res de ser especial! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Xa, xa, xa! ¡Te lo apunta! ¡Te lo apunta! ¡I torna a comenzar! ¡Ni, Dolors! ¡Ni, Dolors! ¡Ni, Dolors! ¡Ni, Dolors! ¡Ni, Dolors! ¡Ni, Dolors! ¡Cap gran veritat! ¡Será revelada! ¡Va, Dolors! ¡Avui, Dolors! ¡Avui, Dolors! ¡Mourem el cos al compás! ¡D'un tambor accelerat! ¡D'una gran línia de baix! ¡Avui, Dolors! ¡Proposa un tema al cantant! ¡Un que rigui de tu i de mi! Esta historia que ya no es importante Un que nos definece en tres acords Un que nos explica la posteridad Un que conscientemente sea un punto y final Dolores, un que parece imposible que pueda acabar Dolores, un que parece imposible que pueda acabar Dolores, un que parece imposible que pueda acabar ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Mola, ¿eh? Como siempre, os digo que os suscribáis al canal Le deis a la campanita para que os avise cuando subo nuevos vídeos Y también que le deis a me gusta Y en los comentarios dejéis alguna canción que os gustaría que versionara Que os gustaría que versionara con el cajón ¡Hasta la próxima!